El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció que de confirmarse un caso de coronavirus en el país, las clases podrían ser virtuales. De acuerdo a los protocolos de prevención y seguridad para evitar la expansión del COVID-19, el rector de la Universidad de San Carlos sugiere suspender las actividades de la huelga de dolores en caso las autoridades confirmaran una persona portadora del virus COVID-19. Es una actividad netamente estudiantil, el Consejo Superior Universitario sacará su recomendación que se respeten las normas de país, las normas regulatorias de locomoción, obviamente este es un tema en el cual la huelga de dolores tendrá que entrar a un proceso de cambio que ya no lo va a imponer el gobierno universitario, no lo va a imponer el rector, este es un tema que lo tienen que comprender, no va a haber estudiantes en el campus, o sea, ellos tienen que también tomar sus acciones, no lo vamos a imponer, pero la exhortativa es a que se suspenda. Pais tomó medidas drásticas de acuerdo a la amenaza de la expansión del coronavirus, aseguró que en este caso se suspenderán las clases a nivel nacional. Esto ya es una amenaza latente y por lo tanto la Universidad de San Carlos tiene que fijar la agenda académica, cómo la va a reorientar, no hablo solamente de clases, hablamos de las mismas graduaciones, de procesos de seminarios, congresos que tenemos ya definidos como parte de nuestra agenda académica, los mismos intercambios, hablamos del tema de pagar algún tipo de boleto, de también subsidiar algún tipo de ayuda económica para algún visitante extranjero, etc. O sea, el protocolo es muy integral, muy general, no sólo hablo de clases, pero realmente el exponer a cada uno de nuestros trabajadores, nuestros estudiantes.